El sindicato de prensa de Buenos Aires Movilizados del sindicato de prensa de Buenos Aires contra el ajuste, contra los planes económicos, contra los tarifazos, contra las políticas del Fondo Monetario Internacional Hemos perdido más de 3.500 puestos de trabajo desde el cambio de gobierno Estamos en la calle pidiendo un plan de lucha, una huelga general, porque es la única manera de parar estas políticas de ajuste contra los trabajadores y trabajadoras Por eso el CIPREBA se moviliza Unidad de los trabajadores, la que no le gusta, que jode, que jode